Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por este reconocimiento después de 30 años de carrera profesional en la industria de la refrigeración y el hielo. Es un orgullo para mí recibir este reconocimiento en nombre de todos nuestros colaboradores, suplidores y especialmente los clientes que nos prefieren día a día. Este trofeo se lo dedico principalmente a todos nuestros colaboradores, a nuestros suplidores y principalmente a nuestros clientes por preferirnos todo el año. Muchas gracias. Trabajar todos los días, tener visión hacia el futuro y servir a nuestros consumidores.